Un macabro hallazgo ocurrió en el municipio de Chiriguaná. Un sujeto identificado como Julio César Argote Peinado de 50 años fue encontrado sin vida con una herida puñal al interior de una residencia de razón social Cacique Chirigua, localizada en la calle octava número 525. De acuerdo al reporte policial, la administradora del lugar indicó que en una de las habitaciones se registró un incendio donde se hospedaba el antes mencionado. Los miembros de la fuerza pública al verificar observaron Argote Peinado tendido boca abajo con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. En el momento que los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver, se percataron que el oxiso tenía incrustado un cuchillo a la altura del tórax. La primera hipótesis apunta que se trataría de un supuesto homicidio. Las autoridades avanzan en las pesquisas de este caso. Trascendió que el fallecido residía en el barrio 1 de Mayo de Beidupar pero hace meses estaba radicado en la municipalidad que lo vio morir.